Cuando te vas a atacar siempre dejas un poco más desguarnecida la defensa, te plantan el 2-0 y luego en el último reón conseguimos el 2-1 y se nos escapan puntos que para nosotros eran muy importantes. Siempre es duro, hay que intentar sacar el lado positivo que estamos viendo yo creo que a un mejor Sporting, un Sporting más armado y que estamos concediendo pocas ocasiones. Esa soledad defensiva yo creo que va a ser la que nos va a llevar a conseguir puntos y está claro que esas pequeñas situaciones o jugadas aisladas como tú dices las tenemos que subsanar como sea. Está claro que a nadie le gusta perder y está claro que después de una derrota hay que hacer autocrítica y hay que intentar mejorar. Pero yo creo que el Sporting ayer no fue inferior al español y el partido se dice prácticamente en una jugada aislada y en líneas generales yo creo que el equipo estuvo serio. Jugar fuera de casa nunca es fácil y bueno, una semana más el equipo quiere trabajar duro, preparar otro partido muy importante para nosotros y en casa intentar sumar los tres puntos. Jugar fuera de casa siempre es difícil, quizá haya momentos determinados del partido donde tenemos que ser conscientes que jugamos fuera de casa y intentar tranquilizar un poco el partido o quizá ser un poco más inteligentes. Pero bueno, yo creo que precisamente ayer el equipo tampoco coincidió demasiadas ocasiones al rival y bueno, como lo va a repetir, se nos van puntos que son muy importantes para nosotros. Gracias. Gracias.